La reunión de la sesión descentralizada de presupuestos del sector público para el año fiscal 2014 se desarrolló en nuestra localidad. En esta cita estuvieron presentes los presidentes regionales de Arequipa, Ica, Moquegua y Puno, faltando Tito Chocano. Ante esta ausencia fue duramente criticado. En su representación participó Frank Yikwong, vicepresidente regional. Por su parte, el consejero regional Rafael Vargas señaló que no se autorizó por parte del consejo regional la representación del vicepresidente para esta sesión descentralizada de presupuesto. Bueno, no sé cuál sea el objeto de la exposición. Tendría que escucharla primero para saber qué cosa va a plantear frente a la contingencia de menores recursos el próximo año. Eso es lo que habría que escuchar. Hemos escuchado diferentes estilos de exposición del presidente de Arequipa, el de Moquegua, ahora el de Puno. Y habrá que ver en qué contexto se ubica la exposición del vicepresidente regional. No hemos emitido ninguna norma que yo sepa y que yo sepa, es la primera vez que un vicepresidente regional expone o sustenta presupuestos ante el Congreso de la República en la historia de la nación. No. Entonces, es un caso suyentes que no está claramente determinado. Ninguna parte de la norma de los gobiernos regionales se estipula que sola o y solo sí el presidente regional puede sustentar poco serio de parte del presidente regional. Pero todos sabemos por qué no está. O sea, no tenemos por qué especular más allá de lo concreto. El presidente regional no hubiera aguantado una jornada como esta, de toda una mañana esperando que el toque sonar. ¿Por el aspecto físico? Sí, el aspecto de salud. Yo creo que eso es concretísimo. Y además que tiene que estar muy bien empapado una serie de cosas que yo presumo, por las razones que todos conocemos, ya le son ajenas al presidente regional. La congresista por Tacna, Natalie Condori, lamentó la ausencia del presidente regional. Tomando en cuenta que somos la ciudad anfitrona, ella pedirá a la comisión de presupuesto el permiso para que Tito Chocano pueda exponer el plan de Tacna en las próximas reuniones descentralizadas. Así como los ministros han acudido, han acudido todos los que presiden los otros poderes del Estado. Y eso es respeto a la institucionalidad del Parlamento y al pueblo peruano. Porque lo más importante que tiene el sector público es su presupuesto. No, entiéndase así. Entonces, por esa razón, que si en aras de transparentar y en aras de la responsabilidad, porque el pueblo de Tacna ha confiado en un presidente regional. Para eso ha habido un proceso de elecciones democráticamente donde él ha ganado y bajo esa confianza, él tiene que asumir esa responsabilidad. Y más aún, siendo un excongresista, sabe de la importancia que tiene la sustentación de un presupuesto. Yo voy a solicitar que el presidente regional apenas pueda, pueda sustentar esto dentro del plazo que tiene la comisión. Porque tenemos hasta el 15 de noviembre y, como vuelvo a reiterar, así como ha venido el de ICA a esta región, podría ir nuestro presidente regional a sustentar en las próximas sedes que serán San Martín o será en otras regiones. En lo que respecta a mí, como parlamentaria filtrona de esta sesión descentralizada, sí nos mortifica. Nos hubiera gustado mucho, mucho que propio titular del pliego, que ese presidente regional, exponga el presupuesto. Dar lugar a este tipo de situaciones sería que al próximo año en la comisión de presupuesto ya no acudan los presidentes regionales y no acudan los vicepresidentes en última instancia o estén mandando los gerentes. Entonces, eso no queremos, que se quede abierta esa posibilidad, no solo pensando en nuestra región, sino en el país. El propio presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso señaló que, de acuerdo a Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, es el propio presidente regional quien debe sustentar el presupuesto, o si delega a otra persona, debe ser con la aprobación del Consejo Regional. De acuerdo a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, el que tiene que sustentar su presupuesto es el presidente regional, el titular, ¿no?, salvo algunas que considere la norma. Entonces, nosotros averiguaremos en su debido tiempo respecto a que si puede o no hacer la sustentación el señor vicepresidente del gobierno regional de TAC. Fundamentalmente, tiene que tener un acuerdo del Consejo Regional para que, en este caso, pueda sustentar el vicepresidente. Hay algunas excepciones, como en el caso de salud o de viaje al extranjero, y si estas no cumplen, en todo caso, va a ser un poco difícil que pueda sustentar. Pero vamos a hacer nosotros las averiguaciones, no queremos poner obstáculos ni barreras a las autoridades, pero vamos a hacer que se desarrollen todas las actividades en torno al marco de la ley.